Dragón y lo quemó en el mismísimo estadio Oscar Alberto Quiteño. 15 goles se marcaron en la fecha 1, 13 goles en la fecha 2. Hoy estuvieron más tacaños. Apenas 10 goles en esta jornada entre semana y contribuyeron a este tipo de duelo que terminaron por la mínima. Pero, triunfo, clave. Dragón sigue sumando, Marte y Universidad siguen siendo los más complicados en el fondo. Rumbo a la segunda división y un faz que generó, que tuvo el volumen futbolístico. Que en muchas fases el Tigre fue más que el Dragón, pero no encontró el gol. Se empezaron a enredar las cosas, se iba expulsado Alex Mendoza. Me parece que es el único extrañado de un campo de fútbol en esta jornada entre semana. Y vean los problemas ahí entre el guardameta, el rebote en el delantero. Ya Dragón para la etapa complementaria. Una pelota que gana por arriba, 1, 2. Llegó muy rápido. Y Dragón, que estaba esperando el regreso de este gran delantero, Jackson de Oliveira. Como lo extrañó en las primeras dos fechas. Regresó Jackson y Dragón ya hizo el primer gol del torneo y le significan 3 puntos. Vean cómo aparece, le gana al defensa y el disparo después del pique de la pelota para uno de los grandes delanteros que tiene nuestra liga en la actualidad, Jackson de Oliveira.